Ok chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser entrar al portal de Azure, como ya lo sabemos hacer, portal.azure.com Una vez que estamos aquí nos va a pedir iniciar sesión, vamos a ingresar con la cuenta que les acabamos de otorgar En este caso yo ya la tengo por aquí, nada más la voy a copiar y voy a ingresar con la contraseña Cuando ustedes colocan su contraseña por primera vez les va a pedir nuevamente para actualizar su contraseña Es importante que hagamos este cambio, ya que si no nuestra cuenta no va a estar activa Ponemos nuestra nueva contraseña y le damos a iniciar sesión Nos pide una acción necesaria que vendría siendo activar el Microsoft Authenticator Lo vamos a hacer, vamos a darle siguiente Y nos va a pedir la información para que nosotros podamos activar nuestro Microsoft Authenticator sin ningún problema Aquí ya vemos que nos lo está pidiendo, vamos a darle siguiente Que confirme nuestra cuenta y le damos siguiente Aquí nos pone el código QR que nosotros tendremos que escanear desde nuestra aplicación Damos a cuenta educativa y escaneamos el código QR que nos aparece justo aquí Una vez escaneado bastará con darle siguiente y nos va a otorgar un número Ese número tendremos que ingresarlo ahora en la pantalla de la aplicación 27, ponemos que sí Esperamos un momento y una vez que esté listo nos va a poner que la notificación fue aprobada Damos a siguiente, ahora aquí este punto es importante Nos va a pedir un número de teléfono Vamos a colocarle justamente aquí donde dice quiero configurar otro método Presionamos ahí y elegimos otro método En este caso correo electrónico Y ponemos un correo electrónico al que nos va a llegar un código En este caso yo voy a poner justamente el siguiente Una vez colocado damos a siguiente Y esperamos a que nos envíen un código a nuestro correo Esperamos un momento, ya me ha llegado Y lo voy a colocar por aquí Listo, damos a siguiente Y listo, nuestra cuenta ahora está activada Vamos a darle a listo y nos va a llevar directamente al portal de Azure Aquí no importa si le vamos a mantener la sesión iniciada o no Puedes hacerlo sin problema Y vemos que nos da la bienvenida a Azure Ya estamos por aquí Vamos a cerrar aquí porque no quiero ver la introducción Y vamos a acceder justo aquí A acceder a las ventajas de alumno No vamos a picarle acá No vamos a picarle aquí Va a ser la tercera opción donde dice ventajas para alumno Si ustedes entran por aquí Les va a pedir una tarjeta de crédito o débito Que es algo que no queremos Queremos crear una cuenta de estudiante Ya que nuestro correo es educativo Vamos a acceder por aquí A explorar Y una vez que le damos a explorar Presionamos aquí entendido el menú Y vamos a darle en suscribas ahora Presionamos empezar gratis Y esperamos un momento a que esto cargue Una vez que cargue nos va a aparecer un formulario Que vamos a tener que llenar con información En país o región Independientemente si eres de un país De Sudamérica Hay que poner México ¿Ok? Para justamente evitarnos algún tipo de problema Relacionado a la región Ponemos México Y el nombre de la escuela lo dejamos en blanco Fecha de nacimiento Ponemos su fecha de nacimiento En este caso voy a poner Voy a poner esta de aquí Y resolvemos el captcha El captcha en este caso es este Las dos figuras iguales Esperamos a que se nos active el botón Y una vez activado Damos a verificar Esperamos un momento Y bueno Una vez que se nos confirme Nos va a volver a pedir nuevamente Información relacionada a nosotros Es importante que coloquen la información Que nosotros les estamos compartiendo Mediante el correo O que están viendo justamente aquí En el video En el caso de la dirección de correo electrónico Pueden poner la misma que pusieron al principio Voy a poner exactamente la misma Que yo puse al inicio Junto al autenticador Verifico que esté bien Correcto Y el número de teléfono Vamos a colocar el siguiente Justamente este de aquí 656-499-0493 Aquí no vamos a seleccionar nada No pongan nada por aquí Y en dirección Vamos a poner la siguiente Miguel Barragán 3124 En dirección 2 Vamos a poner Ponce de León Y en ciudad Vamos a escribir Chihuahua Asegúrate de escribirlo Correctamente Estado Providencia Vamos a colocar También Chihuahua Y código postal Vamos a poner Vamos a poner este de aquí Ok Aceptamos el contrato Perdón Vamos a poner 31 mil Disculpen Vamos a aceptar el contrato Esto no importa si lo activamos Yo no lo voy a activar Simplemente el contrato Y le damos a registrarse Verificamos que todo esté bien Correcto Y no se preocupen por el teléfono No les va a pedir verificarlo Ni nada Vamos a esperar A que esto se complete Y una vez que se complete Damos aquí en siguiente Esperamos un momento A que esto cargue Pueden ver que aquí ya aparece Confirmando la información Y simplemente quedaría Esperar Una vez que pasen unos cuantos segundos Justamente ahora nos va a empezar a redirigir Y pueden ver que sin ningún problema Nuestra cuenta ya se encuentra activa En Microsoft Education Pueden ver aquí que ya está el crédito disponible Que expira en 365 días Y si nosotros nos vamos al inicio de Azure Pueden ver que sigue apareciendo esto Es un problema con Azure No se preocupen Bastaría con recargar la página Si no funciona recargar Hay que cerrar la sesión Volver a acceder Pueden ver aquí que vuelvo a acceder Sin ningún problema Esperamos Me pide el autenticador Por acá ya lo tengo Pongo el número 22 Esperamos a que cargue Esperamos Esperamos Mantener la sesión iniciada Correcto Y pueden ver que listo Ya tengo por aquí mi suscripción Puedo venir acá a suscripciones Y ya la tengo por aquí Azure for Students